Con mucho ritmo y alegría se celebró en Urrao el Día del Campesino, un evento que integró a la comunidad y fue una forma de reconocer esta valiosa labor, gracias a la cual se pueden tener alimentos en los hogares. Articuladamente con el comercio privado, en este caso Mercafruber, la administración municipal quisimos celebrar este Día del Campesino. La realidad es que el municipio es demasiado extenso y no alcanzamos a cubrirlo todo, pero sí es una convocatoria muy buena tener aquí también la oportunidad de que compartan un almuerzo, las mismas comunidades que se junten acá en el parque, trovadores, el tema de algunos obsequios que se les van a dar. Lo que nos proponíamos en un principio era empezar a transformar como los eventos, o sea, vamos a celebrar el Día del Campesino, pero también le vamos a sumar una oferta, o sea, sí vamos a hacer el baile, el almuerzo y todo, pero también qué oferta institucional hay. Entonces, que estén hoy los presidentes del suroeste a su comunal, el viceministro del interior... El campo desempeñó un factor esencial en la economía de Urrao, por lo que los campesinos deben saberse importantes a través de espacios que les permiten demostrar habilidades y disfrutar de un grato momento. Yo me la ingenio, pues como yo sigo ganadero, entonces yo voy a ensayar a ver, pero yo siempre he sido un asajorcito. Y vea, muchas gracias por el premio y que la sigan disfrutando hoy en la fiesta. Vea, teniendo en cuenta que todos somos campesinos, independientemente de que vivamos en la zona urbana o rural, estos eventos benefician a toda la comunidad, a toda la población de Urrao y da iniciativa a que haya más unión, a que haya más integración. Una de las labores más imprescindibles de la sociedad y a veces la más menospreciada, que estos espacios despierten la conciencia de lo valioso que es Urrao por tener a estos labradores de la tierra.